Hola querido amigo, querida amiga, qué bueno estar juntos un día más para reflexionar en un texto de la Palabra de Dios. Todas las personas que se están preparando para la segunda venida de Cristo deben dar oídos a la voz de Dios todos los días. Debemos tener contacto diario con este maravilloso libro que es la Palabra de Dios, porque ella fortalece nuestra caminata espiritual, los que vamos rumbo al reino de los cielos. El texto para la meditación de hoy está aquí en el Salmo 25, el versículo 14. Dice la Palabra de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces la intimidad íntima con el Señor se da con aquellos que temen el nombre del Señor. El Señor dará a conocer su pacto a aquellos que le temen. Quiero hacerte una pregunta en este momento. Tienes algún amigo muy cercano, muy íntimo, con el cual puedes contar en cualquier momento del día o en cualquier momento de la hora. En cualquier circunstancia y puedes abrir tu corazón para ese amigo con quien tienes la libertad de hablar y cualquier cosa. Cuando Él llega a tu casa, Él puede con toda tranquilidad y confianza abrir la nevera de tu casa. Lo cierto es que todos tenemos amigos, muchos amigos. Y hay diferentes clases de amigos, pero son pocos los amigos que tienes esa intimidad con ellos. Es decir, que son cercanos, que tienes esa confianza. Y entonces todos necesitamos tener esos amigos íntimos. Por ejemplo, Dios tuvo amigos muy cercanos. David fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Lo dice allí en las Sagradas Escrituras. También Abraham fue llamado el amigo de Dios. Moisés fue aquel a quien el Señor permitió que viese las espaldas, sus espaldas. Moisés tuvo el privilegio de ver las espaldas del Señor. Entonces podemos hablar también del Señor Jesucristo cuando Él estuvo por esta tierra durante su ministerio, ¿verdad? El Señor tenía doce discípulos, pero dentro de esos doce discípulos, el Señor tenía tres amigos que eran muy íntimos de Él. Eran muy cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Y Juan era uno de los más cercanos de Jesús. La Biblia habla que Juan, ¿verdad? Gustaba recostar la cabeza allí en el pecho del Señor Jesucristo. Cuando el Señor hablaba, ahí estaba Juan recostando su cabeza ahí en el pecho del Señor Jesucristo. Entonces podemos afirmar sin sombra de dudas de que Juan fue el discípulo amado del Señor. Era un amigo muy cercano de Jesús. Y también esta amistad la vemos con María Magdalena, hermana de Marta y de Lázaro. El Evangelio nos cuenta que ella prefería aprovechar su tiempo estando a los pies de Cristo para oír las enseñanzas del Señor. Que cuidar de las cosas de la casa. Esa era María Magdalena. ¿Qué hay de común en estas personas como Abraham, Moisés, David, Juan, María, Magdalena? Ellos buscaban todo el tiempo estar disponibles en la presencia de Cristo. Ellos no abrían mano, no dejaban de disfrutar de la compañía de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esto hoy? De disfrutar de la compañía de Cristo. Y es exactamente cuando tú abres tu Biblia, cuando te arrodillas delante de Dios, cuando hablas con Dios. Allí en ese momento de tu comunión con Dios, cuando dedicas minutos para reflexionar aquí juntos en la palabra de Dios. Y cada texto leído, cada día en estas meditaciones bíblicas que hacemos. Allí de esa manera podemos estar en intimidad con Cristo. Entonces, que este día, que está comenzándose un día donde tú puedas seguir el ejemplo de estos hombres, ¿verdad? Y que busquemos esa intimidad con Cristo, con Jesús, a través del estudio de la palabra y a través de la oración. Vamos a orar por eso. Ora conmigo en este momento. Querido Dios y Padre, gracias por la reflexión de tu palabra en este día. Queremos ser amigos íntimos de Cristo, mi Dios. Amigos íntimos tuyos también. Amigos íntimos de Dios, el Espíritu Santo. Queremos ser amigos íntimos de la divinidad. Por eso, mi Dios y Padre, ayúdenos para que nosotros podamos recibir esa bella influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Que Dios, el Espíritu Santo pueda despertar en nosotros el deseo por cada día correr a la presencia de Cristo, leer tu palabra, orar, hablar contigo, Señor, y pasar ese momento de intimidad contigo. Y así llegar a ser tus amigos íntimos como lo fueron Abraham, Moisés, David, como lo fueron Juan, el discípulo amado, María Magdalena, y tantos otros que tu palabra menciona, Señor. Queremos ser amigos íntimos tuyos y que el Espíritu Santo nos ayude y nos capacite para ser amigos íntimos tuyos. Oramos y pedimos estas cosas, Padre. Te pido una bendición especial por el amigo o la amiga que ora conmigo, Señor. Danos un día bendecido en tu presencia. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.